José Calvárez, Eva Costas, bienvenidos a CDRAS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bien. ¿Bien? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, estamos bien. Bueno, me alegro. ¿Recuperados ya, Eva, del Rally de Madrid? Bueno, sí, sí, fue cortito, fue cortito. Menuda polémica que ha generado la carrera. No sé cómo la habéis vivido vosotros con el agua y, al final, con esos poquitos tramos que se pudieron disputar. Al no jugarte nada, que vas a modo diversión, ves desde otro punto la carrera, ¿no? Si realmente te fueras a jugar un campeonato, como hubo gente que fue, pues no la veo tan bien. Es cierto que era un caos de tramos, de barro, de... O sea, había más riesgo de abandonar por quedarte enganchado en algún arenal o barro que de chocar, quizá, ¿no? Un terreno muy complicado, ¿no? Tanto los tramos como ese shakedown, ¿no? Que se hizo. Peculiar. Sí, a ver... Yo me río, me río. Veías que estaba todo muy colgando por hilos, que no querían parar el rally de ninguna manera, o esa era la sensación desde nuestro punto de vista, de todos los pilotos. Porque lo hablábamos, estábamos en la salida de un tramo parados, porque hubo una retención y veías que intentaban salir los primeros participantes, que son coches buenos, 4x4, y no eran capaces de arrancarles de la salida del tramo. O sea, de lo que patinaba y el barro que había, se le giraba el coche parado. Todo el supercampeonato está genial. Ahora ver cómo... O sea, que si lo llevan a rallies de estos, que le exijan lo máximo. En esas condiciones es triste. Es muy triste, porque echas todo el año jugándote todo, en todos los lados, para estropearlo en un barrizal. Para eso ya es mejor no plantear nada de cara a otros años, ¿no? Dios mío, pero esto que vinieron con una pala y abrieron campos, porque, ¿sabes? No había... Era como abierto a adredes, ¿sabes? Cuando estábamos. Es una cosa muy rara. Patatal terrible. Pasado, pasado es. Y Canarias está ya a la vuelta de la esquina. ¿Tenéis ya el superbólido preparado? Bueno. A eso, ¿eh? Estamos. Estamos sin extremis preparando todo para irnos. El año pasado traté de llevar todo lo más atado posible y nos pasó todo cuanto podía pasar y más. Y después, durante nueve rallies, no pasó absolutamente nada, el año pasado. Y bueno, pues este año el rally me lo debe, yo se lo debo a la gente y no quiero fallar de ninguna de las maneras. O sea, está ya destruido el pobre, pero es muy fiable. Entonces, iré con el viejo que le vamos a dar la despedida del 2020 como se merece. Aparte, él es el que me la lió el año pasado allí, entonces tiene que cumplir este año. ¿Vosotros estáis demostrando al mundo que hacer el CERA, que hacer el Campeonato de España con muy poco dinero, es posible? Y además, con un gran retorno publicitario que le estáis dando a vuestros patrocinadores. Mucho más que ir con un R5. Nunca fue esa la idea, pero por H o por B surgió, o sea, empezó a pasar un poco esto todo. Nosotros no éramos muy conscientes de todo esto que estaba pasando. Nosotros realmente lo que queríamos era seguir activos en un campeonato y no había dinero ni sigue habiendo. Entonces, queríamos intentar ir a la Copa Suzuki o algo que, gracias a los premios, pudieras autosostenerse. Como no fuimos capaces de conseguir nada, pues nos subimos a Marbella, fuimos a la Linde del CERA, fuimos a la Linde del CERA... Después está, empezó así un poco todo y, bueno, mira, seguimos aquí y hoy creo que, hoy por hoy, creo que no queremos que nos quiten del Marbella. Es que, Eva, lo habéis hecho de libro, porque además parece una táctica de marketing. No es táctica, no es táctica. A ver, sale porque al final, pues, te apetece correr, no te apetece parar. Sabes que si paras, luego volver a enganchar el carro es muy, muy difícil. Entonces, pues, estás ahí carrera tras carrera y, bueno, yo encantada la vida, que a mí me encanta el Marbella. Claro, a ver, ahora lo que pasa es que descubrimos una faceta de esto que antes no éramos capaces de descubrirla. Y estoy convencido que todos o casi todos los que están corriendo no la van a descubrir hasta que si algún día le pasa algo así. El coche, a nosotros lo que nos aportó fue no depender de esos premios porque es tan barato de mantener y poder correr con él, que es lo que nos llevó a estar una carrera u otra, aunque sea, a cuenta gota, sin un duro, pero dices, bueno, no puedo comprar dos ruedas nuevas, más que unas usadas o muy gastadas, que al final, si no quedo un puesto más arriba, quedo tres más abajo. Es que te da igual, ¿no? Y, ¿qué hay peligro? Bueno, pues, si cuadra aflojo un peligro o incluso intento pasar más rápido que nadie porque si chocas el coche no hay casi pérdida de dinero, ¿no? Claro, antes era toda una presión, antes de cada carrera era una presión enorme y tal. Entonces, bueno, ahora estamos disfrutando tanto que eso no nos apetece. Estamos en otro modo de rally. Y los que estarán disfrutando mucho también son los patrocinadores porque lo que yo decía antes, ¿no? El retorno que le estáis dando es brutal. En todos los medios estáis saliendo. Sí, a ver, en ningún momento, pues, ellos te dicen, oye, pues, es una pasada de retorno, ¿no? Pero yo sé que sí, ellos también lo saben. Continuamente en todos los lados, o sea, en redes sociales, tal, publicamos esto de que íbamos a Canarias y llevo desde ayer que lo publiqué hasta hoy. Bueno, pues, móvil saturado en todos los sentidos. Además, estáis siendo protagonistas en los tramos y en la esperanza de la cola de los rallies porque en las carreras en las que estáis nadie levanta el pandero, el chiringo, hasta que vosotros pasáis. Nosotros desde dentro del coche lo notamos muchísimo porque sabes que esa afición que está ahí hasta que tú pases, a lo mejor, un dorsal 70, está haciendo ese esfuerzo de que nosotros pasemos y cuando pasamos, Dios, se pone como locos, pero como locos. Se os ve felices. ¿Alguna vez os habéis sentido tan arropados por la afición como lo estáis siendo ahora? No. No. De hecho, no existíamos para la gente. O sea, la gente sabe que el orden nos brella, nada más. Yo creo que no sabe ni que corrimos ni con Suzuki ni con el Aigo. La gente desconocía que gana Rambo para Aigo ni con 205, 206, nada, nada. Nosotros automovilísticamente prácticamente no existíamos hasta hace tres años o dos, bueno, que empezó esta aventura. Y mira que lleváis tiempo en las carreras, ¿eh? Sí, desde el 2006, claro. ¿Y cómo se lleva a ser eso de los más mediáticos, de los más aplaudidos? Confiesa, Eva, ahora que José no nos escucha. Seguro que en alguna ocasión se viene arriba de más, ¿no? Sí, que a veces le he hecho la bronca. A lo mejor en este Merkupi, en este rally, me iba pitando así que a gente que me conocía, pipi, no sé qué, haciendo el tonto. Una curiosidad, ¿cómo afrontáis los tramos que tiene en su vida? Porque me imagino que os da tiempo a todo. No sé si tenéis algún consejo aerodinámico a la hora de reparto de pesos en el interior, algún truquito, no sé. Nada, lo afrontamos con una buena filosofía y mucha calma. Sí, estamos comentando cosas. No, a ver. Os da tiempo a discutir, como sois pareja también en la vida. Oye, que tú no has fregado los platos hoy. Eso no, ¿eh? Para eso no nos da, pero bueno. Escucha, Rocío. Discutir no, ¿eh? Pero decir tonterías así y nos partimos el culo. Pero también te voy a contar una cosa que se lo digo a mucha gente, que la mayor parte de las veces que nos jugamos algo en un tramo es subiendo. Porque al no querer frenar, para no parar el coche, nos tenemos salido subiendo así de vez. Y cada susto, cada golpe importante. A 20 por hora. Porque no quiero frenar y no veo lo que hay detrás. Apunto y si pasa, pasa. Y si no pasa, pues va a partir. Eso, y si empiezo bajando, bueno, pues ya tenéis un... No, eso te iba a decir yo. Si tocas no pasa nada, porque ya lo recuperas en la bajada, ¿no? Eso intentamos. Nos estamos echando una risa. Si os veo disfrutar en carrera, si os veo feliz, como os decía antes. Le habéis sacado partido a la publicidad, que es algo también muy importante. Pero todo es tan bonito como parece. Aclaro que hay momentos muy complicados, que aunque sea en un Marbella, es muy complicado. Porque al final, estar en un campeonato de España por todos los lados supone dinero. Supone mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? De otras cosas que no podemos hacer, por ejemplo. La gente al final lo que quiere es algo diferente. Algo que le divierta, ¿sabes? Si tú vas a un rally del gallego, o vas a un rally del nacional, pues muy rápido que seas. Pero hay 40 coches iguales. Al final la gente, o sea, el público quiere divertirse. Porque va a descansar un fin de semana y quiere divertirse. Después está el buen carrerista. Un carrerista, carrerista, que es un enfermo y va allí, que ese sería yo. A ver solo tiempos, a ver detalles que otra gente no es capaz de ver. Pero el aficionado en general se sienta en una cuneta con los amigos, con la familia a disfrutar. Y lo que quiere ver es fiesta, espectáculo, que se diviertan. Bueno, eso es lo que le estamos dando a nosotros a la gente. Bueno, tampoco os tiréis del moco porque Panda, Aigo. Y también ese 208 Rari 4 que estrenabais en Ourense. Un caramelo de un día. Este es el típico caramelo de los domingos que te daban tus padres cuando eras niño. Pues ese era el caramelo. Era el caramelo de un día y le chupamos hasta el palo. Hubo la posibilidad de ir a la 208, por lo menos a uno o dos rallies y ver qué pasaba. Pero me acobardé yo porque, sinceramente, veía que era muchísimo dinero y no veía claro que se celebraran los rallies. Y es que es una copa carísima también, hay que decirlo. Era muchísimo dinero, pero muchísimo. Y sin dar un golpe. Y me senté tranquilamente a pensarlo y dije, me vale la pena. Yo a estas alturas de la vida voy a ser, bueno, campeón de la 208, sí. Me veo que podría haberlo sido, no lo sé. No quiero sacarme de eso, pero más que eso puedo aspirar. Yo creo que no. ¿Y vas a repetir caramelo en alguna otra ocasión o no? Esto es cada cinco años. Cada cinco años todo. Ojalá que sí. Ojalá que se pueda volver a repetir. Ojalá. Pero, a ver, que es lo que te digo. Una vez al año no hace daño. Entonces, si yo una vez al año tengo que hacer un esfuerzo enorme por subirme en un coche de esos, bueno, sabes. Pero cada 15 días estar haciendo ese esfuerzo me muero. Entonces, yo que para el año, pues me ofrecen la oportunidad de una tontería, de ir con un R5 a Montecano, por ejemplo. Pues hombre, iría, ¿eh? Iría. Así a lo tonto, iría. ¿Cómo va ese grupo A? El coche está prácticamente listo, a falta de probarlo bien, disfrutar, o sea, rodar bien el coche y ver qué problemas puede dar, porque los tiene que dar. Y, de momento, pues la idea era estrenarlo este año, ya lleva meses acabado, pero no lo estrenamos porque está esto tan revuelto. Y, a ver, lo del grupo A, ¿cómo se traduce en un Panda? O sea, quiero decir, ¿el coche va a ser más espectacular o más efectivo que el de ahora? Más efectivo que el de ahora seguro. El de ahora es un coche de serie total con una caja de cambios buena. Y este ya es un coche que en su día, Seat Sport hizo un Seat Marbella mejorado, o sea, con mejoras de suspensión, de general, de caja, de caja de cambios, de la dirección incluso, es más rápida que la que tengo actualmente. ¿Más espectacular? No, pienso que será prácticamente igual. No va a ser nada parecido, pues, por ejemplo, con el 205 de Manuel Món. No va a ser nada así. ¿Y con qué objetivo nace ese coche? Porque me refiero, vais a seguir estando igual en tierra de nadie, ¿no? Sí. Sí, ¿qué pasa? Que mi cabeza no para. Ya, ya veo. Nosotros somos muy aventureros. Creo que, bueno, algo de nosotros sabes, aunque no sea mucho, y nos encanta siempre ir más allá. Ya, aquí creo que va a haber a un José y Eva y Eva y José Parrato en el Marbella. Para el año estamos ya trabajando, queremos hacer cosas nuevas, queremos seguir divirtiéndonos y divertir a la gente. Entonces, por eso hice este coche. Y a ver qué pasa. A cada vista el coche va a llamar la atención a mucha gente. La gente está ansiosa por ver el coche. Algo se cuece ya. Algo se está cociendo. A ver, no me puedes dejar así. Supercampeonato, Copacera, ¿cómo os lo planteáis? No sé, algo de todo. Tierra Asfalto y aquí, ahí, ¿sabes? O sea, no nos vamos a centrar solo en el Cera porque, bueno, el Cera está muy bien, pero es lo que te digo, ¿no? O sea, ya para nosotros empieza a ser monótono, ¿no? No sé, una prueba regional, un Rally Spring o irme a Málaga a un Rally Spring que coincida cerca al Rally Córdoba. No lo sé, o sea, la idea es, pues, no centralizar todo a un campeonato. ¿Y el salto internacional para cuándo? Porque ahí seguro que también vais a protagonizar muchas imágenes y muchos vídeos. Bueno, me encantaría dar un salto internacional, no te digo que no, pero ya lo hablé y es prácticamente imposible. Que a lo mejor se diera la casualidad de intentar hacer una prueba, imagínate, escoger una prueba en todo el año y reducir pruebas aquí, irme no sé a dónde. Pues, a mí me encantaría ir a correr el radio de Azores, del ERC, pero, o sea, del europeo, pero, bueno, creo que allí no me dejan correr con ese tipo de coches, aunque haya un apartado nacional, no lo tengo muy claro. Pero, claro, eso tendría que hablarlo con los patrocinadores, que ellos entiendan que pueden tener retorno igual ahí, espero que sí, que yo tampoco estoy seguro. Y, en base a eso, plantearme. Me gusta mucho también la moto, para la gente que no lo sepa, practicáis supercross, no sé si en duro también, motocross, Eva también, una guerrera, que eso lo habéis dejado de lado completamente. Yo no cojo la moto nada, ya no sean de moto, ya los rally se ocupan tanto tiempo, que si yo digo, no dan, digo, mira, me dan, o vendo la moto, es que me da pena verla ahí, verla ahí parada. Y el año pasado, a finales de año, le dije a José, no, yo vendo la moto. El año pasado, me acuerdo de venir de la Nucía y viendo un WhatsApp que tenemos de motocross, y le dije a José, ostras, mira, hay una carrera en Morgadán, yo me voy a apuntar. Y me decía, pero tú estás loca, que estamos sin entrenar y sin nada, y al final, bueno, él también se apuntó. Bueno, pues apúnteme tarde, espero. Sí, que rompió el dedo. Bueno, os veo una pareja muy comprenetrada, no solo en las carreras, sino también en la vida, sois pareja en la vida real. Yo no sé cómo se lleva eso, porque al final, claro, me imagino que las horas que pasáis juntos, os da tiempo a hacer de todo, desde discutir hasta arreglaros, volver a discutir y volver a arreglaros, ¿no? Sí, a ver, nosotros hacemos completamente todo juntos, o sea, salimos de vinos juntos, vamos de fiesta juntos, andamos en moto juntos, en bici juntos, en coche juntos. Sí, que ir a dar un paseo al monte de semana. Corremos juntos, hacemos vinos juntos, escalada juntos, todos juntos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que después de tantos años, y nuestros más y nuestros menos, aprendimos a separar, por ejemplo, de salir a andar en bici, de ahora tener que hacer la cena o nada. Entonces, ya nos entendemos al cien por ciento. No, no, ya veo. ¿Cuántos años lleváis juntos? ¿Cuántos? Pocos. Veinte. Veinte años. Madre mía, y ahí, creando aficiones juntos y todo, eso está muy guay en una pareja. Ella no tenía afición, y cuando empezamos a salir, le dije, tú no te enamores de mí, que yo estoy loco y me encantan los coches. Y no vamos a llegar a ningún lado. Y empezó a más, y cuando compramos el primer coche de correr, le dije que ni de coña venía conmigo. ¿Cómo iba a venir conmigo? Choco y le pasa algo y qué. Claro, lo que tú no sabías es que ella estaba más pirada que tú. Sí, es que lo peor es eso. Ahora tiene mucha enfermedad ella, ¿no ves? Veníamos de la Nucía el año pasado sin un chavo, muertos de cansancio, y la tía viendo en internet para inscribirse en una carrera de motocross. Me gusta hablar con vosotros, veros así de felices, tanto dentro de las carreras como fuera de ellas, y sobre todo, pues con ese proyecto, ¿no? Que empezó, mira, como una broma, y que hoy en día, pues, sois uno de los equipos con mayor retorno mediático y publicitario del campeonato de España. Así que nada, a seguir mejorando, y nada, ya nos enteraremos de esa súper sorpresa. Esa va con calma, pero cuando os enteréis, espero que os guste a todos.